Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I got here what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out to my sexy mama You start this fire When you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Me quiere la mala, 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 mira, mira, mira Para, 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 mira Para, 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 para Dongara, 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 dongara It's looking up to rise Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres mucha buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una pierna, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres mucha buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una pierna, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora